Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. A esta hora ya a la hora del almuerzo empieza a dar hambre y casi no nos ponemos atención. Por ahí había visto una bandera de Palestina muy bonita. Quiero darles un afectuoso saludo al grupo Chirimía, a las viejitas chéveres que estuvieron animando este espacio, al grupo Level Up, a nuestros compañeros del ICBF, Jorge Montoya, quien está aquí presente, a la asociación Amor, creo que no pudieron encontrar un nombre más bonito para nombrar su asociación, a Laura Restrepo y a la Fundación Animal Libre, a la Fundación Madres Solteras, Carolina Urda, su directora, al grupo ASEMAR, que también se asocia con nosotros en el día de hoy, a la organización Ecomún, que está asociándose con la SAE en un propósito que tiene mucho de fondo y son los Mercados para la Paz, a COESDU, a la Cooperativa de Estudiantes Egresados de la Universidad de Antioquia, con quien esperamos también que nos acompañen en toda esta construcción de una línea para la economía popular, al cabildo indígena Chicarihuac, cabildo indígena Guayú, Guayú en Antioquia, a la Corporación Nelson Mandela y en general a todas y a todos ustedes. Aquí ha habido un común denominador entre quienes han llegado a esta tarima a expresar algún tipo de mensaje. Quiero, en nombre del presidente Gustavo Petro, reafirmar el compromiso y el cariño del presidente Gustavo Petro para Antioquia, para Medellín y para la región que hoy la SAE visita en una entrega maratónica de 15 predios para las economías populares y campesinas. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que si cambia Antioquia, cambia el país y que si este es el gobierno del cambio, entonces tenemos que hacer una revolución del cambio en el departamento de Antioquia. Pero el cambio en Antioquia se hace de la mano de las organizaciones sociales, de la mano de las mujeres fundamentalmente. Cuando nosotros hablamos de cambio, nosotros también tenemos que ponernos en perspectiva de cambiar los paradigmas, de cambiar las costumbres, de cambiar la cultura, de cambiar esa cultura anacrónica, machista, caduca, de que las mujeres no tienen un espacio dentro de las economías, de que las mujeres solamente tienen un espacio dentro de los hogares, o que incluso aquellas labores del cuidado no tienen un valor dentro de la economía. Ese paradigma viejo hace parte del pasado. Ahora entramos a un nuevo paradigma y por eso la gran mayoría de socias en este espacio son mujeres. Porque son quienes contribuyen, no solamente desde las labores del cuidado, sino también desde los diversos emprendimientos a que podamos tener en Antioquia una Antioquia próspera que deje atrás al pasado de corrupción, de ilegalidad y de violencia. Porque alguien diría, plata es plata. Y fíjense que culturalmente esa frase nos enmarca única y exclusivamente en la lógica mercantil, en la lógica de la utilidad, en la lógica de la transacción. Y bajo esa lógica entonces culturalmente vamos dejando relegadas a las mujeres. Pues el cambio significa lo contrario. Amor es amor, como lo decían las compañeras. Y el amor transforma vidas. Y el amor transforma realidades. Y la plata es importante, por supuesto. Y estos activos van a seguir rindiendo utilidades. Pero con un componente adicional que quizás no conocen. El amor. El amor por lo que hacemos. El amor por nuestra gente. Y el amor por unas generaciones venideras que entenderán y la historia les dirá que estos activos hicieron mucho daño. Que le fueron incautados al narcotráfico. Al narcotráfico que trajo tanta violencia a nuestras calles, a nuestros barrios. Pero que ahora están siendo administrados con amor por ustedes. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que por supuesto esto que nosotros estamos inaugurando acá, estas asociaciones público-populares, público-populares son muy distintas a las antiguas público-privadas. Aquí, el salón de belleza, la finca, la casa, el hotel. Se entregan una asociación entre lo público porque la SAE sigue estando bajo la vigilancia y administración de estos predios. Pero popular porque ya no se lo estamos entregando a una persona que llega a golpear nuestras puertas con un padrino o con una madrina detrás de ellos. No se lo estamos entregando a una persona porque tiene poder político. No se lo estamos entregando a una persona porque tiene poder mafioso o poder económico. Se lo estamos entregando a organizaciones sociales que han sido históricamente excluidas. Y por eso este es otro tipo de asociación, la público-popular. En las asociaciones público-privadas se caían los puentes. Acuérdese del puente en la vía al llano. Pero en la asociación público-popular no se nos pueden caer. Y este es el mensaje que quiero dejarles. Detrás de las asociaciones público-populares que estamos generando nosotros, hay mucha gente que quiere que fracase. Hay mucha gente que quiere que estas relaciones se terminen. Que no lleguen a Feliz Puerto porque quieren constituir la narrativa de que este gobierno fracasa cuando se asocia con las organizaciones populares y que lo correcto es hacer lo que siempre se ha hecho. Por eso, compañeros, compañeras, escúseme, yo sé que hay cansancio, pero para mí es bien importante que quede este mensaje claro. Tenemos la responsabilidad histórica, la responsabilidad social y, si se quiere, la responsabilidad política de que el cambio perdure, de que las asociaciones perduren, de que ustedes y nosotros nos tomemos esto con la inmensa responsabilidad, de que las asociaciones, de que ASEMAR en esa bodega tenga prosperidad, cumpla con los objetivos y siga fortaleciéndose el reprovechamiento de residuos. De que la Fundación Amor cada vez sea más grande y cada vez sean más mujeres las que las compongan. De que la Fundación de las Madres Solteras cada vez dignifique más la labor de las mujeres en todos los diversos campos de la sociedad. Porque si los procesos sociales se fortalecen, ni con las bajas, ni con la fuerza podrán detenerlos. Así que cuenten con la Sociedad de Activos Especiales para fortalecernos, cuenten con la Sociedad de Activos Especiales para que el tejido social que aquí se empieza a gestar cada vez sea mayor y cuenten con el Gobierno del Cambio y con el presidente Gustavo Petro que está dispuesto a jugársela hasta las últimas consecuencias para que sigamos dignificando a las organizaciones sociales y a la sociedad que antes la gente y los gobiernos pasados ni siquiera volteaban a mirar. Ese es mi mensaje, les agradezco mucho sus detalles, su cariño, el carriel, los llevo en mi corazón y queremos mucho Antioquia. No se dejen llenar la cabeza de cuentos. Queremos mucho Antioquia y por acá volveremos a seguir dando buenas noticias del Gobierno del Cambio. Gracias a todas y a todos.